¡Prepárate! ¡Vamos a ir mi choc! ¡Prepárate! ¡Quien fei! ¡Venga! ¡Choc! Amigos, ya estamos en Miami. ¡Woo! ¡Miren! Ahorita vamos a ir a un tour en un camioncito que nos va a llevar a conocer el centro de Miami. Así que me van a acompañar. ¡Vamos! Amigos, ya estamos aquí, arriba. ¡Vamos! Hola, amigos. Oigan, ya estamos otro día aquí en Miami. No sé si se encuentran cerca de aquí. Tengo vecinos aquí al lado de mí. No sé si puedo gritar. Y no sé si los pueden enfocar. Me da pena. Pero vamos a ir hoy a conocer Miami Beach. Y luego vamos a ir a conocer en un bote varias de las casas más adineradas de Miami. Y creo que ya nos vamos. Así que vamos. ¡Vamos! Amigos, ya llegamos a la playa. Oigan, es hermosa. Me gusta, me gusta. La verdad, es la segunda vez que vengo a Miami y no me había tocado venir a la playa porque la primera vez viví como de trabajo y no turisteamos tanto. Pero tenía pocas expectativas y sí me gusta. Está padre. Está... no sé qué tanto alcancen a ver. La verdad, yo no veo nada con el sol. Pero está padre, me gusta. Está bonita. Y vamos a tomarnos una fotografía en esa. No sé si la vean. Ahí. Ay, no sé. No sé si se ve. Vamos a tomarnos una foto porque yo tenía muchas ganas de una foto. Así como, claro, yo en Guardianes de la Bahía. ¿Por qué no? Sí quiero. Y vamos a tocar también el mar rápido porque tenemos que seguir el tour. Y pues nada. Vamos. Vamos a tomarnos fotos. Sí. Ya estamos arriba del barco que nos va a llevar. a conocer casas. Y bueno, ¿ya están? Sí. Ya estamos todos. Vamos a ver de cerquita estas cosas fabulosas. ¿Cuál quieren, amigos? ¿Cuál quieren? Que escojan el que quieran. Ojalá. Vamos a ver qué vamos a ver aquí en este recorrido. Espero no marearnos. Espero no visitarnos. Y pues... No sé si se alcanza a ver con el gran reflejo. Pero una casita, por favor. Ahora vamos a ver... A ver... Esta es la casa de Celia Cruz. Azúcar. Miren, amigos, esa casa era de Shakira. Pero que la dejó que porque no tenía privacidad. ¿Ustedes creen? Parece hotel. ¿Qué tal? Amigos, ya nos están construyendo justamente esa casa a nosotros. Claro, ¿por qué no? No. ¡Ay, Ricky Martin! ¿Cuál? La B. ¿Esa es la que tiene la cúpula? Es el jacuzzi. ¡Ay, amigos! Ahí es la casa de mi novio. ¿Por qué tener un jacuzzi en el techo? ¡Ay, que esto es un jacuzzi! Un jacuzzi en el techo, claro, ¿por qué no? ¡Ay, que salga! ¿No estará? A ver, Diego, ¿qué está la mano? Pues sí, esta es la mansión de Ricky Martin en Miami. ¡Ay, te amo! ¡Qué salga! ¡Cuidado, babosa! Adiós, Ricky Martin, te amo. Adiós, Ricky Martin, te amo.